Hola, ¿cómo te llamas? Víctor, tuve una experiencia hace muchos años. En la casa que mis papás viven es una casa muy vieja. Entonces, alrededor hay como cinco cementerios. Entonces, hace muchos años yo estaba dormido en mi cuarto. Sentí una sensación de que cuando se te sube el muerto, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre me dormía con... Tenía, bueno, la puerta estaba en mi cama. Y el clóset estaba enfrente. Pero en esa noche, de cuenta que yo soy de las personas que nunca... No tengo miedo. Me gusta mucho todo lo paranormal. Es algo que siempre me ha interesado. Entonces, esa noche sentí como algo me despertó. Y cuando despierto, siento todo mi cuerpo paralizado. O sea, como cuando dicen que se te sube el muerto. Conforme veo así enfrente a la puerta del clóset se estaba abriendo. Se estaba abriendo y veo que va saliendo una monja. Bueno, puedo ver su cara. Puedo ver la silueta ahí por la vestimenta. Puedo decir que era una monja, pero... Así como bien antiguo la vestimenta. Negro con blanco. Conforme se va abriendo la puerta del clóset va saliendo. Veo que se para así enfrente de mí en la cama. Y yo no puedo hacer nada sin poder moverme. Y no le podía ver la cara, pero podía ver que estaba ahí. O sea, todo estaba congelado. No podía hacer nada. Sientes que la sangre se te va hasta los pies y no te puedes ni mover. Entonces, en eso, pues trato de pararme. Porque yo quería correr y gritar y no podía hacer nada. En eso, si abro los ojos, yo empiezo a rezar. Cuando abro los ojos, ya después de un rato, se está cerrando la puerta del clóset y ya me puede mover. ¿Sabes en esa construcción antes, en ese predio, qué hubo antes, qué estaba ahí? Bueno, yo empecé a hacer una investigación. Este, a buscar en listos públicos. Aparentemente todo ese lugar era un cementerio. Todo. Entonces, conforme iban pasando los años, se iban quitando los cementerios y iban construyendo casas. Todavía hay unos cementerios por ahí cerca. Pero sí, creo que por ahí en esa área antes era un cementerio en esa área. ¿Esa única ocasión te ocurrió esto que nos comentas o fue de manera constante? Bueno, ya después de ahí, eso fue como a los dos meses de que habían comprado la casa mis papás. Después de ahí, como te digo, a mí siempre me ha gustado todo lo de paranormal y me interesa mucho. Entonces, una vez mi mamá tenía un regalo del Día de las Madres, que era una maceta que se prendían las flores y hacían música, ¿no? Cantando el Día de las Madres, para lo de los Día de las Madres. Entonces, en una ocasión yo estaba peleando con mi hermana, que es más chica que yo. Y siempre la asustaba. Y tú sabes, típico hermano que le gusta ser Uli, la hermana pequeña. Sí. En una de esas estábamos en el cuarto, y en el cuarto mi mamá, en su recámara. Y la estaba asustando. En una de esas dije, Espíritu, manifiéstate que estás aquí. Y no, no pasó nada. Y luego volví a decir, para asustar a mi hermana. Entonces, yo ya sí estaba asustando. En una de esas que se prenden las flores y que salimos los dos corriendo del cuarto, porque obviamente algo había ahí. Claro. O sea, que después de ahí, ya todas las noches se sentía en la casa. Hasta la fecha todavía se ven sombras. Ahorita que estaba escuchando de su programa, que una persona habló de las sombras. Eso es algo que siempre estás en el cuarto y ves por debajo de las puertas que pasa algo. Realmente va a nada. Ahorita que, Víctor, que comentas esto de que en broma de juego estaban diciendo, manifiéstate, bueno, que tú lo comentaste, muchas veces así decimos. Y como una manera, pues, incluso así como con tu hermanita, de asustar a alguien. O por, pues, nada más llevar la broma, decimos, adelante por si tocan. Pero esto, nosotros no sabemos si en realidad ahí hay un ser, una entidad, y nosotros le estamos llamando. Sí. Entonces, mira, rápidamente que les hicieron caso, hubo una manifestación, y sí es muy peligroso, porque en tu casa hay un antecedente, que han ocurrido situaciones extrañas. Además, ahí fue un cementerio. Se dice que los panteones son epicentros de la actividad paranormal, y sí hemos tenido muchísimos casos de personas que nos comparten su testimonio, que viven en una casa, que investigan que en ese lugar fue un cementerio, y sí, Nacho, tienen bastante manifestación. Sí. ¿Actualmente vives en esa casa? No, mis papás todas viven ahí, pero realmente sí, sí vamos, los visitamos, pero de qué quedarnos así la noche, no, la verdad, no. Sí, porque se siente un poco extraña la casa, se siente energía. Y de hecho, mi niña chiquita, cuando tenía dos años, la dejé jugando en el que era mi cuarto. Sí. Y sale, a la edad de dos años, salió llorando en el cuarto y apuntaba así, o sea, a la pared no había nada. Y ella, mamá, nos sacamos de onda porque ella apuntaba algo y lloraba, como que algo lo asustó, pero ella se lo podía ver y nosotros no. Yo creo que eso les dio más miedo, ¿no? El hecho de pensar que la niña estaba viendo algo que ustedes no eran capaces de observar. Sí, sí fue algo así bien extraño porque, de hecho, mis niñas siempre han sido bien portadas, nunca lloran. Entonces, como era una niña muy portada, la dejé en el cuarto jugando y yo salí acá a la sala con mi mamá. Cuando vimos que gritó, nos fuimos hacia el cuarto, pero ella estaba así apuntando a la pared donde no había nada. Y es que los niños tienen esa posibilidad de ver y sentir algo que, como adultos, nos vamos bloqueando y no aceptamos y, por lo mismo, como que ya no tenemos esa sensibilidad o esa capacidad extrasensorial. Sin embargo, los pequeños sí pueden ver y tu niña estaba muy chiquita, entonces no podía como explicarles bien qué es lo que sucedía, pero sí, me imagino que sí es algo que ella estaba viendo. Claro, sí, yo no lo dudo. Sí, no, sí, sí, eso sí fue algo que nos asustó mucho, pero pues de ahí nada más de ahorita en la de las sombras, de vez en cuando sí se prende y se apaga la luz, se escuchan ruidos, pero no pasa de eso. Eso. Los papás ya se acostumbraron. Eso es bueno, que no le tengan miedo para que no lo vayan alimentando y no lo hagan crecer. También es bueno que la familia esté en armonía, que discutan lo menos posible, ¿no? Muchas veces lo más fácil es discutir, no sé si se han fijado, a veces uno no tiene ni idea cómo empezó el pleito, cómo empezó la pelea, pero se tornan bien rudas de repente las peleas pues intrafamiliares, ¿no? Entonces eso alimenta a los entes que están rondando por todos lados y cuando se acomodan en un lugar, híjole, luego puede ser un verdadero tormento. Víctor, muchísimas gracias, qué bueno que nos pudiste platicar esto y te agradecemos. No sé si quieras agregar algo más. No, no, nada más. Les doy las gracias por su programa, soy fan. Ahorita tengo 33 desde que tenía como 10 años. Tengo varias casetas grabadas de varios relatos. Bueno, antes yo sabía que los grababa así. Sí, sí, sí. Me encanta su show. Bien. Felicidades. Gracias, Víctor, por haberte reportado y como siempre ya sabes que tiene la invitación para cuando lo decidas, aquí está tu espacio. Gracias. Que estés muy bien. Buenas noches. Bye. Hasta luego, que descanses. Miedoteca.